qué tal amigos yo soy Marisela y el día de hoy les voy a enseñar cómo aprender a manejar primero que nada se suben al coche muy bonito ya estoy aquí en uno de mis coches que tengo de tantos bueno es un camión de volteo donde traen a la chata y luego después esta es una llave la llave se va a poner en el encendido y bueno vamos a manejar ya prendemos el carro si me están viendo verdad preciosos y vamos a como estamos mal estacionados vamos a mover el carro hacia atrás eso después vamos a mover el carro hacia adelante ya empezamos ya estamos manejando señores ya estamos manejando tienen que tener mucho cuidado pase usted señora pase usted señora pase señora si pase mucho cuidado con todo lo que se está manejando pase usted pase no pase primero usted que te muevas pues si no sabes manejar que bueno seguimos manejando señores vamos a llegar a una calle sin sentido y luego podemos a frenar a que pasen así la gente y va a pasar la gente ya nos cruzamos hay que tener mucho cuidado fíjate por donde maneja que va a tener mucho cuidado donde anda la gente y bueno no distraerse porque ustedes se puede les puede pasar ahí se me cayó en la gente se me cayó una una de este y